El helado de la mesa Helados de barquilla Si quiere, puede pasar por la parte de atrás de la heladería Que ahí le puedo enseñar la gran variedad de barquilla que tenemos Pase por aquí ¡Mira esta barquilla! ¡Ay, pero qué rica barquilla! ¡Qué barquillazo! ¡Epa! ¡Eje! ¡Mi amor, te estás comiendo todo el helado tú sola! ¡Sí, mi amor! ¡Está delicioso! ¡Uy! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡Pruébete sabor! ¡Pruébete sabor! ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? ¡Epa! ¡Mire, señor, señor! ¡Ah, que mi novia está allá atrás con el vendedor y se están comiendo un helado! O sea, que su novia está allá con el vendedor atrás Y se están comiendo un helado ¿Y qué quieres tú que haga, John? Bueno, mire, mi novia está con el vendedor allá atrás comiéndose un helado Y están gimiendo O sea, que su novia está allá con el vendedor detrás Y se están comiendo un helado Y los dos están gimiendo ¿Y qué quieres tú que haga, John? Mire, señor, mi novia está atrás con el vendedor Se están comiendo un helado Está gimiendo Y yo lo que creo es que no se están comiendo ningún helado O sea, que su novia está allá atrás con el vendedor Están los dos gimiendo Y usted cree que no se están comiendo ningún helado, ninguna barquilla ¿Y qué quieres tú que haga, John? Mira, vale Yo lo que creo es que le están dando otra cosa Vale, escúchale O sea, que tu novia está allá atrás con el vendedor Están gimiendo Y no se están comiendo ni la barquilla ni el helado O sea, que tú crees que le están dando otra cosa Mira, pero mira ¿Qué? ¿Y qué quieres tú que haga, John?